Hoy hay una sorpresa de parte de su señora esposa A ver que pasen los mariachis Que pasen los mariachis de parte de Chabelita Para ti Richard Belicumplino Ahora Las mañanitas que cantaban los chicos Para ti, tío Richard Te lo cantamos así ¡Depierta, Richard! ¡Depierta, ya despierta! Mira, ya apareció Ya lo pagarío, canta la luna Ya se quito ¡Richard Belicumplino! ¡Vení, te deseo a ti! ¡Vení, te deseo a ti! ¡Las manos arriba, señores! ¡Vení! ¡Vamos Richard! ¡Ahí! ¡Vamos Richard! Reaño, tío Richard, derechamos a ti Tres dos reposados y... ¡Hurra! 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 ¡Una más porque vengan! ¡Hurra! ¡Hurra! Mucha calidad, tío Richard, ahora sí Tiene que bailar esta canción, ¿eh? ¿Dónde es su señal con Chabelita? ¡Que baile con Chabelita! ¡Que baile con Chabelita, Richard! ¡Buenos cumpleanos! ¡Los chicos de la Cuba del escenario! ¡Con aquí, Richard! ¡Buenos cumpleanos! ¡Hurra! ¡Vete para ti, Barrio Santo! Ya son las doce, y en mi cumpleaños Todo es maldita, y tú no estás presente ¡Para ti, Richard, Belis! ¡Cumpleaños! ¡Selie cumpleaños, Richard! ¡Y salve a Chabelita! ¡Tú cariño! ¡Selie cumpleaños, Richard! ¡Tú cariño! ¡Alegría! ¡Para la Carleta! ¡Alegría! ¡Hurra! ¡Selie cumpleaños, Richard! ¡Hurra! ¡Para la Carleta! ¡Hurra! ¡Hurra! la Nación y los Internacionales, chicos de la Cuba en el escenario, para saludarle a Richard en el día de su cumpleaños, mucha felicidad de Richard, que viva el santo, que viva y que beba, eso, ahora, y la cara se arriba, 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 Me griega y yo para mí Corrí y yo canto Para mi venida Cierro y callado Contigo para el amado Salve el día ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Buena Richard Buena Richard Y se invita a Cielito Salve el día de su cumpleaños Feliz cumpleaños Vamos Richard Feliz cumpleaños La pequeña Cielito El día de hoy Con toda la gente bonita de su barrio La gente bonita que va tomando La gente que va a bailar Gozando y grotando Con los chicos de la cúpula del escenario ¡Adiós por ustedes! Richard Feliz cumpleaños Vamos a bailar Gozando y grotando La pequeña Cielito Chavelina Richard Feliz cumpleaños ¡Ay! Los cariños De parino mismo Lo que no tiene casa De bien salvador La gente de bien salvador Ahora Ahora dice La soledad La soledad De malo muchacho Que quisiera De bien salvador De bien salvador Que existimos en la madera La barrancha de mi casa ¡Ay! Saber Saber Que ganza muñeco La lobita del agustino La B. ¡Ay! ¡Ay ya le saló! ¡Ay! ¡Ay! Con a Silvia, Silvia de Barrios Santos, Don Marino, Yanina, la vida de Yanina, ahí, ahora. Unida, soledad, de nuevo muchacho, triste y llorando por su amor. Unida, se le trae a la chica, arrepentida de tu vainilla, son cositas de la vida, sé donde enamoramos. Unida, se le va, y en el mundo, insistirás en la mente del amor. Vamos, amigo. Arriba la gente avanzada, que toma de la gente que va a bailar, va a gozando. Con esa la gente avanzada, va a bailar, va a gozar, va a gritar, grito. Hola, hola, con el Chapado, toma de oro. Chapado, toma. Hola, hola. Me sacola los agudos. Jajaja. Oye, hay la gente que baila, que goza, que toma de gruta. De esa bonita noche con dos y con dos. Para Yanina Gravalchero. Para él. Buena él, Yanina. Don Marino. La gente Gravalchero. Ahí. ¿Dónde están los amigos? Richard. Periculario Richard. Aquí están los amigos. Los que te quieren, te estiman. Aquí está tu mejor amiga, hermana y hermosa Bencita. Bueno, René. Ahora dice. ¡Y como dice! ¡Dónde está mi amigo? Yo no lo veo. ¡Muñego! ¡Dónde está acá! ¡Por qué no lees! ¡Cantemos, jo! ¡Cantemos, jo! Y ahora que el nuestro, güey-hermosa, para repetir. ¡A mí ni la creer! ¡A mí me despido! ¡A mí se está en mi hogar! Y como dice. Pero yo no lo tengo ya no está en ti. Ahora Cuando tiene, cuando vale Se le olvida Tiene nada mal de No vencite Tiene cuando vale Se le olvida Tiene nada mal de No vencite Viene por aquí señores Leni ¿Sólo su culo? ¿Sólo su culo? ¿Sólo su culo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Cuando tiene, nada vales Todas estas vidas sin interés Nada por amor Vamos a tu barra, llévelo Vamos, Richard, velito plano, Richard González y Ruta, baila Toma Ahora Ahora, ¿cómo dicen? ¿Dónde están mis padrinos? Yo no los veo ¿Dónde? ¿Dónde están? Porque no les ¿Dónde están? Más. ¿Qué es lo que usted Dónde está? Tiene la java hija, cuánto tiene cuatro mando, señorita, tener a la grande de vez sin querer. Cuánto tiene cuatro mando, señorita, tener a la grande de vez sin querer. Muñeco Que va a llorar a favor Ese muñeco La fe que es muñeco Silia y Mario Santos La lobita La lobita está con hambre Está con hambre la lobita Está con muñeco Puede comerse un hombre De casa muñeco De casa Corrua Corrua